El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mi me dice Amigos como están, aquí estamos en una nueva travesía, vamos a hacer algo totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado a hacer Como son los lavados de carros automáticos, así como lo oyen Mi hermano me ha traído acá, me ha prestado este vehículo que lo tengo que, como se llama, que lavar en gratitud El de a 8 dólares voy a agarrar ¿Ya reciba? Si, por favor Gracias Te dan esto, miren Muchas gracias Bueno, la instrucción es sencilla amigos Que Metes el vehículo ahí Tienes que asegurarte que todos los vidrios estén Cerrados Y colocar el carro en neutro Miren, con 8 dólares Vamos a ver Vamos a ver que están Y vamos a tener que dejar el vehículo en neutro Allí miren, está una señorita Que te lava esa parte de allá atrás Ok Ok Vamos a ver Ok Pongamos el vehículo en neutro Y aquí está Miren Ya me lo está lavando en la parte de atrás Y ya comienza El show Miren 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 No se ve nada. Esto. Creo que hubo uno. En El Salvador. Miren que interesante. Así que. Lavando mi carro. En menos de 5 minutos. Miren. Ahí va de nuevo esto. Está fríamente calculado. Y ahí está una grande secadora. Hay unas grandes secadoras. Y listo. Acabar. Esta gente. Haciéndole. La un sopladora. La un sopladora. Por eso es aquí. Ya esperamos. Guay. Espera. Ahí está el piloto. Y listo. Ya ahorita. Miren. Ya. Vamos a preguntarle a mi hermano. Donde me voy a. Miren. Todo el mundo está aquí. Aspirándolo. Yo creo que este me va a tocar. Acá. Acá. Miren. Así que amigos. Para mí es una experiencia. Totalmente. Diferente. No sé. Que se hizo mi hermano. Ya le va a preguntar. Porque no sé. Si. Tenía que parquearme aquí. Bueno. Pauso. Y regreso. Bueno. Después de esto. ¿Qué tenés a disposición. Roberto? Bueno. Nada. Le pasaron las aspiradoras. Estas son las aspiradoras. Estas son aspiradoras. Ah. Primero lo seco. Después le pasaron las aspiradoras. Después lo limpo por dentro. Y por último. Las llantas. Y los rines. Ya. Pero. Y si yo no traigo silicón. Y otras cosas. Te. Te. Te venden acá. Algún poquito de. Ah. Ay. Aquellos que están allá. Sí. Pero no sé. Como siempre traigo todo. No he visto con lo que tienen. Pero. Tienen más que todo para las llantas. Pero estas cosas. También tienen para. Ok. Esto es. Como que fuera. Una franela especial. Algo estético. Que absorbe el agua. Bueno. Ya. Así que en menos de unos 20 minutos. Ya tenés listo tu carro. Sí. La verdad que sí sale mejor. Porque si vas a los lados. Eso sale un 20 bolas. Ah. Bueno. Sí. Eso es lo mejor que duela en tu tiempo. Correcto. A diferencia de tu tiempo. Tú inviertes tu tiempo en lavarlo mejor y aspirarlo mejor. ¿Verdad? Así que. Yo cuando voy a un car wash. Trato de. De sacar todo. 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 Yo también. Pero es mejor lavarlo uno por dentro. Porque solo uno sabe cómo tiene sus cosas y qué puede botar y qué no. ¿Verdad? Bueno. Allá no te botan nada. No. Allá sí. Allá en El Salvador sí. A mí la basura te la botan. Ajá. Sí. Pero bueno. Ya. Y acá no hay personas que te lo limpien así. Aquí no. No. Todo es autoservicio. Sí. Sí. Ah. Ok. Bueno. ¿Qué pasó? Entonces yo ya me voy despidiendo. Solo quería porque voy a ir a sacar el carro que yo ando por ahí. Pero miren todo mundo. Acá tiene. Trae su vehículo con su propia. Con la aspiradora y todo. Así que amigos. Espero que les haya gustado esta experiencia que hemos vivido acá. ¿Qué es este? Este es para sacarle. Mira. Así que todo queda bien limpito. Solo este que usted ponga su tiempo. ¿Verdad? Pero bueno. Si te gustó este video. No olvides darle like. Compartirlo. Con tus amigos. Acá andamos de pata y chucho. En mi último día. De estadía acá. En Los Ángeles, California. Y más adelante. Voy a tener la oportunidad de compartirles. En Maryland. Así que esta noche viajamos a Maryland. Y por lo visto. Hay muchas cosas que siempre hay que aprender. Así que si te quieres contactar conmigo. Ya sabes. Lo puedes hacer. Ya sea con mi WhatsApp del sabor. El más. 503-71-16-82-20. Así que yo me retorno al vehículo que me ha prestado. Porque tengo que secarlo muy bien. Y la verdad. Ha sido una bonita experiencia. Así que vamos a continuar. Nos guachamos. Y nos vemos pronto. Solo por el pata y chucho. Jamás se me olvida. Lo que mi abuela decía. Cada vez que salía. Que algo a mí un día me pasaría. Yo le contestaba. Que en la calle me llamas. Y que a un pata y chucho. Querida abuelita. Nada le pasaba. El pata y chucho. El pata y chucho.